Barbosa en la Mira, Editorial Los Irreverentes El fiscal Francisco Barbosa no se ha mostrado temeroso a la hora de adoptar decisiones. En vez de voltear la mirada o de pasar de largo frente a casos de altísima complejidad política, ha tenido el valor de cumplir con el deber que le fue delegado cuando la Corte Suprema lo eligió hace más de tres años y medio. Las EBS contra Nicolás Petroburgo son demoledoras. Su exesposa, además de ser su cómplice, se convirtió en su velatora. Laudades de dinero empacados en maletines circulaban por la casa del primogénito del presidente de Colombia. El origen oscuro de esos fondos permite concluir, sin espacio para las dudas, que quienes los entregaron esperaban beneficios y prebendas del gobierno nacional. Ampones como Ilzaca o el temible hombre Malboro no son filántropos. Son hombres de negocios que no tienen la costumbre de entregar miles de millones de pesos por generosidad. Es evidente que los maletines despachados al apartamento de Petroburgo tenían un propósito. Comprar a la tal familia presidencial que más parece una banda presidencial. La determinación de la fiscalía de Barbosa, luego de evaluar las evidencias, además de perjudicar al gobierno socialcomunista, debió desatar la ira santa de los delincuentes que compraron a Petro a través de su hijo mayor. Ese mismo que él, Petro, ahora niega al decir que no participó de su crianza. La captura de Petro y de su expareja dañó muchos negocios criminales. Hay que ser muy ingenuo para creer que el capturado solamente tuvo tratos oscuros con Ilzaca y López Sierra. A partir de ahora empezará a conocerse la lista de delincuentes con los que el hijísimo hizo tratos a los que les recibió dinero en efectivo. En febrero del año entrante, Barbosa terminará su periodo. Dejará una peligrosa recua de enemigos que querrán ajustar cuentas con él, empezando por el presidente Petro, cuyo origen terrorista es imborrable. Continuando con los criminales a los que le cayó el peso en la justicia durante esos cuatro años y terminando con los socios del gobierno nacional, cuyas cuotas de ingresos eran cobradas por el hijo mayor del mandatario. En aras de proteger su vida y la de su familia, el doctor Barbosa Delgado no tendrá alternativa distinta a la de empacar sus pertenencias y salir de Colombia cuando culmine su periodo como fiscal general de la nación.